La Casa de la Cultura va a aportar con 14 eventos culturales para el desarrollo de las festividades de provincialización. Esto con aporte, con mucho cariño hacia los ciudadanos de la provincia de Cotopaxi. Son 14 eventos culturales, hay música, teatro, danza, pintura, escultura, artesanía. Bueno, la verdad es que son 14 eventos muy variados que van a aportar muy, muy positivamente para el desarrollo de las festividades de la provincia. El otro que quería anunciarles es que el miércoles 13 de marzo vamos a hacer aquí junto a la Federación Deportiva de Cotopaxi un foro con los candidatos a prefectos a las 10 de la mañana. Estamos invitando y también a las 3 de la tarde de este miércoles 13 a los candidatos a alcaldes. La propuesta es conocer de primera mano qué es lo que piensan, cuál es su plan de trabajo con relación a la cultura y al deporte. También quería anunciarles que la Casa de la Cultura ha abierto las inscripciones para los cursos permanentes de pintura, escultura en metal, modelado en arcilla y cerámica, ballet contemporáneo, danza andina para niños, gastronomía, huertos orgánicos urbanos, el club de jardinería, que justamente empata con lo que acabamos de mencionar. Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que mejorar nuestro ambiente y este club de jardinería va a incidir positivamente porque vamos a implementar la forestación y reforestación urbana. No solamente en el campo o en el sector rural se necesita sembrar árboles. Necesitamos hacerle verde a la ciudad de La Tacunga y a todas las ciudades de nuestra querida provincia de Cotopaxi. También tenemos, hay un curso de vocalización y canto que está dirigido por un profesor de muchísima trayectoria, ha sido maestro de Paulina Tamayo, de Gerardo Morán, de muchos artistas a nivel internacional y es el profesor Juan Carlos Arellano. También están abiertos los cursos de guitarra, violín y piano. Les invitamos a todos los ciudadanos de la provincia que se inscriban porque estos cursos se van a replicar no solamente aquí en La Tacunga sino en Pujilí, Salcedo, Saquisilín. Y aspiramos a llegar a la maná con estos cursos que es un aporte al desarrollo de las artes y el fomento de la cultura en la provincia de Cotopaxi.